¡Uh! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a GCN en Español ¿Por qué el gravel está tanto de moda? ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Será que nos devuelve nuestra infancia a esos 90, 2000, no? Donde salíamos en bici y no nos preocupábamos de nada e íbamos por donde queríamos? ¿Será eso? Bueno, conozco a una persona que puede que nos pueda dar las respuestas a estas preguntas Así que vamos a buscarlo y os lo presentamos Vamos a conversar sobre ello con Iván García Cortina que nos ha llamado y nos ha dicho Bernad, que estoy por aquí, salimos en gravel, que tengo una sorpresa preparada De hecho, vale, la sorpresa no está, Monster Gravel A ver qué le parece Vamos a esperarle Y me está haciendo esperar Ya esto es costumbre de Iván, ¿eh? Espéralo, por ahí viene ¿Qué? Buenos días ¿Tocan pagar el café? Bueno, era bastante tarde Horario canario casi Hacía tiempo que no veía Movistar tan moderno Le has dado una nueva esencia a esto No nos podemos dejar Gravel, ya veis Aventura, estilo Pero mira, mira todo lo que vengo ¿Esto qué? No, el gravel Dicen que es el mountain bike de los 90 Joder ¿Qué? Vamos a dar la vuelta por aquí Y a rodar un poquito, ¿no? Que tienes que entrenar Vamos, vamos Va, vamos Claro Es dos kilómetros comida y vio Bueno, Corti, a ver ¿Qué haces haciendo gravel? ¡Oh! Que es muy ancho, tío Vienes de la carretera Y no estás acostumbrado A ver, pues nada Aquí pasándonos bien unos días Pero, ¿qué te lleva a ti? A un ciclista profesional del World Tour Venir a hacer gravel Y cambiar de bicicleta Cambiar de disciplina Yo al final soy una pasión del ciclismo No de competición Sino del ciclismo en general, ¿no? Me gusta todo El pantrack, mountain bike Gravel, carretera Y yo creo que Bueno, piñón fijo también Quizá alguna Y desconectar un poco de eso Y ganaste Y hiciste alguna y ganó Y desconectar un poco del mundo De la carretera Que al final es todo muy profesional Todo muy cerrado No sé Aquí al final es todo mucho más distendido Puedes estar con amigos Puedes pasarlo bien Y yo creo que eso es un punto claro Un poco, ¿no? Que al final sigues en la bici Que es lo que más me gusta Pero Al final es una sensación Totalmente diferente De vacaciones Totalmente Es como volver a conectar, ¿no? Con ese niño que tienes dentro De los veranos Cogías la bicicleta Y te ibas a cualquier sitio Y eso el gravel es lo que te da Sí, más o menos O sea, al final Lo mismo Siempre me metía por caminos En donde estaba en Asturias Y conociendo sitios nuevos Pues el gravel al final Es totalmente eso, ¿no? Es carretera Te metes por camino Es carretera Y son, no sé Sensaciones que Que te, no sé Te incitan, ¿no? A disfrutar más ¿Cómo le llamáis al gravel Allí en Asturias? Caliando ¿Aliando? Caliad 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 Va por ti Un poco de técnica ahora A ver si lo pasas tú Claro Pues ahora que veo las bicis así Tampoco son tan diferentes, ¿eh? Son noventeras ¿Qué diferencia encuentras Entre la bicicleta Que utilizas en la ruta Y esta? Pues la verdad que con esta Con esta bici no mucha, ¿eh? La verdad que es súper cómoda Es que me recuerda a la ultimate Sí, sí, la geometría Tal cual, tal cual Tal cual, tal cual Al final con las ruedas de 600 Ya has estado acostumbrado a ir con ruedas de 650 Como tú Vale 26, 26, 26 Más pequeño La verdad que corre mucho esta bici así con estas ruedas Bueno, pero al final, ¿no? Es lo que hablábamos al inicio Que esto del gravel te permite eso, ¿no? Te permite seguir entrenando Porque al final Sigues haciendo kilómetros Pero sin esa presión mental Que cuatro horas de gravel no son cuatro horas de carretera, ¿eh? Que al final aquí estás todo el día empujando brazos, haces todo Y cuatro horas de gravel ya que has reventado Sí, sí, ¿no? Y la intensidad, ¿no? También los cambios de desnivel, de recorrido Sube, baja Bajando Al final vas con una bici rígida Y el cuerpo es lo que absorbe todas las vibraciones Todos los golpes, todo Oye, me fija También lleva para prepararla para hacer bikepacking, ¿eh? Sí, sí, lo que te digo Ahí va ya todo La horquilla ahí arriba también De hecho, la de arriba no va con velcro Va con tornillos, ¿eh? También va ya fijada al cuadro, ¿eh? Eh, pues cuando termine la temporada buscamos un momento Y hacemos un bikepacking punto Bikepacking Sí, mira, mira a Larry Warby y Connor Que hacen aventuras de estas con GCN Y a nosotros nos tienen aquí olvidados A GCN en español Vamos a apretar Hecho, ¿eh? Sí, hecho Hablamos, hablamos con cañón Y a ver, que nos pongan guapos Si no, con la Megamo, güey Te busco también una bici antigua, sí Nada, mejor la cara Mejor hablamos con cañón Mejor hablamos con cañón ¿Qué, vamos a seguir rodando o qué? Vamos, vamos ¿Qué te parece, eh? Vaya single trails que tenemos por aquí por sin una, ¿eh? Están guapos, están guapos Eh, te he visto hábil, ¿eh? Aunque vengas de la temporada de carretera Se nota que hay Tienes skills Bueno, las piedras, al final, aires o no Tienes oferta técnica, ¿eh? Sí, 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 sí Bueno, es que al final Con esta bicicleta El gran es la bicicleta Que te permite hacer de todo Y disfrutarlo Y disfrutarlo, es que Es una bicicleta, ¿no? A parte de la carretera Y el ciclismo de competición Eh, no sé, también muestras un poco Al, no sé, otra visibilidad del ciclismo, ¿no? Hables más al aficionado Más cercanía, más todo Sí, te iba a decir eso Mucho más cercano Y poder disfrutar de Y para nosotros de maravilla, claro Sí, pero es lo que te decía antes también Que al final es eso Es un poco una vida de escape también para nosotros De cuando estás Tres o cuatro meses a full A tener unos días así un poco más distendidos Que al final aquí disfrutas mogollón Con la gente, con los amigos, con esto Y con el aire Vamos a seguir divirtiéndonos, vamos Uff, que me paso de frenada, ¿eh? Ah, te estás divirtiendo, ¿eh? ¿Te gusta, eh? ¿Dónde te he traído? Una maravilla esto con los dubis y todo Aquí vamos, cogiendo técnica capaz no poder ¿Será por eso que el gravel engancha tanto Y que está tanto de moda? Yo creo que sí Yo creo que ya no es una moda Al final, gente que hacíamos gravel toda la vida Sin bicis de gravel Ahora tenemos en el material Y a romperlo Bueno, a cuidarlo y a disfrutarlo, ¿no? Y eso es lo que dicen muchas personas, ¿no? Que al gravel nos lo están metiendo con calzador Y tal, no, lo has dicho tú Había gente que salía en carretera Y se metía por caminos Y ahora tenemos la gran suerte De tener el material que necesitamos Para disfrutar de eso mucho más Y también un poco más seguro También con las cubiertas Al final se nota un poco el paso de rueda Y el freno de disco Y puedes darle más caña Te diviertes más todavía Entonces... ¿Qué? ¿Seguimos o ya tranquilitos y un café? Un café, café Vale, hombre Pues vamos a buscar un sitio Bueno, día completito, ¿eh? Y es que con el gravel te lo pasas bien Sí o sí Así, no, no Un poco de técnica Un poco de risa Un poco de café ¿Qué más se puede pedir? Buena compañía Una buena conversación Tú estrenando bici Y yo reestrenando también Bueno, reestrenando, senando Bueno, sí, sí Ya vemos la caña, ¿eh? Sí, pero de eso se trata al final Ya está, ya está suavizada Ya está domada Ha estado domada, ¿eh? Bicicleta de los 90 Y bicicleta con un diseño noventero ¿No? Un diseño muy guapo, tío Sí Disfrútala, ¿eh? Muchas gracias Nada Ya te reventaré mañana Bueno, bueno Eso seguro Si no lo hace Más, más Espero que os haya gustado mucho este vídeo Como siempre Os agradecemos el pulgar hacia arriba Y si queréis dejarle cualquier comentario Cualquier sugerencia O nos queréis plantear Una próxima aventura aquí A Iván Y a un servidor Será un placer Hemos dicho que vamos a hacer algo Así que dejadnos aquí abajo En la sección de comentarios Nos vemos pronto en próximos vídeos Y hasta pronto Chao, chao